Es como el sol que hace brillar hasta la luna Cuando estás feliz como tu risa no hay ninguna Un alumno mío eres mezcla de ternura e ilusión Carita de ángel, un risa de gritar Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que estés tú para lograr que el mundo gira el ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 Señor, soy policía. ¿Otra vez tú? ¿Otra vez tú? ¿Pero cómo ahora sí lo haré? ¡Caramba, linda! ¿Y cómo me faltarías al respeto, eh? ¡Pornelas! ¡Ajúdeme que tú! ¡Dulso María! ¡Papita, te salvé! ¿Cómo me salvaste? El pastelazo de mi alfada se lo di yo. Ahora hice un delito. Me tiré la presa y a ti te fue. ¡Cornelas, cornelas! ¡Cornelas, cornelas! ¡Encierra a este hombre! ¡Enciérralo! ¿Sí? Pero lo iba a soltar, señor. Agente, el hijo. Aclaremos el asunto. Ni nada tengo que ver en eso. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Esto va contra la ley! ¡Soy un ciudadano! ¡Tengo mis derechos! ¡Exigo que venga mi abogado! Bueno, ahora cómame la testota y métame al calabozo. Menos mal que se arregló todo ya esta mañana el señor Radios. ¡Tú no sales libre! ¿Ya te vas, Luciano? Sí. ¿Y con esa cara? Esta no es cara para ti. Esta cara es para mi hija. Pero, papi, tú estoy haciendo mis obligaciones. ¡Claro! Y también cumplías con tus obligaciones cuando trajiste el bebé a casa y me llevaron preso por encubrimiento. Mi amor, olvídalo. Y estás nuevamente con nosotros. Después de dos días detenido, poco faltó para que saliera en los periódicos. A mí me gustaría salir en los periódicos. Y a mí me gustaría... Me gustaría tener una hija que me trajera menos complicaciones. Hasta luego. ¿Puedes dejarme en casa de mi hermana de paso? Que debí acompañarla a hacer unas compras. Sí, claro. Voy por mi bolsa. Capito. ¿Qué? Anda, perdóname. Me estoy cansado de perdonarte. Me metes en un lío. Y apenas salgo de él, me metes en otro. Si te prometo que nunca más te meteré en otra punta, ¿me perdonarías? No sé. Papito, yo te quiero mucho. Si le aplastaron un pastel en la cara al policía, fue porque quería entrar presa en el jeti. Ándale, papito. Está bien. Está bien. Está bien. Vamos a amigarnos. ¡Viva, ya me voy! Ya tomó y ya, mamá. ¿Qué le encargo a la niña Silvestre? Vaya tranquila, señora. Señora, señora, ¿qué tiene? Fue un mareo, pero ya pasó. Cuando una mujer casada y joven tiene mareos, es posible que esté esperando un hijo. Silvestre, ¿qué ocurrencias tienes? No fue nada. ¿De veras se siente bien? Muy bien. No, señora, no está esperando. Baje las escaleras con cuidado. Choca a esos cinco, compañero. Choca a esos cinco, compañera. Así me gusta verlos. Ya que nos amigamos. Pero con una condición. ¿Qué condición, papito? ¿Qué condición? De ahora en adelante, cada vez que vayas a hacer algo, lo pensarás muy bien antes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Que tus palabras no se las lleve el bien. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Sí, pero... Mientras me obedezcas y no me embarques en complicaciones o en terremotos, todo será verdadero. Hasta luego. Que te vaya bien, papito. Pon en orden tus cuadernos. Y recuerda que tu papá no quiere más problemas. Segurísimo. Tranquilita. Tranquilita. Aquí estoy. ¿Para qué soy buena, mamita? Mi patito y yo nos amigamos. Me da un chorronón. ¡Mal de gusto, cuatachona! Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Y ese cuate tienes? ¿Está señor Clarios? No, pero estoy yo. Que viene a hacer lo mismo. Que este contrato lo revise el licenciado Balavés. Sí, señor. Con permiso. ¡Qué alivio tenerte entre nosotros otra vez, Luciano! Gracias, Fer. Oye, ¿pero qué pasó? No me lo hagas recordar. Mi hija volvió a meterme en un lío escandaloso. Ay, Dulce María y sus líos. Por suerte ya terminaron para siempre. De veras, Luciano. Me lo prometió formalmente. ¿Y tú le creíste a los seis años? ¿Tenemos listos? Ah, sí, sí. Ya entiendo, sí. Se hace imprescindible que sirva café. Compromiso. Oye, pero yo no quiero café. Mi mujer, mi hijo y yo vivíamos en esa casa abandonada y... Yo que creí que tu bebito vivía solito y se había pasado años sin comer. Mira, la policía nos descubrió y... y ahora ya no podemos vivir ahí. Nos quedamos en la calle. Y además, con lo poco que gano, pues no me alcanza ni para retar un cuarto. Siéntate.